Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí otra vez en un vídeo más del canal y pues sí, ahora sí les voy a hacer el vídeo que nos estaban solicitando que es cómo hacemos nosotros nuestros terrarios y pues quiero aprovechar ahorita que estoy trabajando en los terrarios que les había compartido para poderles pues a su vez compartir qué métodos utilizamos nosotros, qué materiales que nos han funcionado a nosotros al final y pues esperándoles pueda también a ustedes ser funcionales aquí algo muy importante a considerar pues va a ser el ejemplar que vas a meter, los parámetros que va a soportar el terrario, las plantas por supuesto y en base a eso pues ya cada uno va a decidir este pues qué material, qué sí, qué ponerle y demás entonces pues miren, este terrario lo tenemos así, así vaya el avance ya con paredes posicionadas y bueno vamos a empezar de material, ¿qué utilizo yo de fondo? este que está aquí se llama, es un material que se llama fuamular, que es este rosita este fuamular, su función es, es una, este, como una placa térmica que utilizan precisamente para disminución del calor o pérdida de calor, dependiendo del lugar en la zona donde se encuentren acá normalmente se utiliza como una placa que ayuda a que no haya tanto calor ¿por qué utilizo yo esta placa y después el poliuretano? al final les, bueno, les comparto que yo empecé a trabajar con estos materiales porque pues probé de muchas maneras y no me funcionan de manera específica si yo pongo el poliuretano pegado al cristal, se cae, se despega y este, o queda pegado nada más de unos lados, las puntas o las esquinas se, como que se apretan y se despegan, entonces queda muy feo en su momento puse unas como mallas que ayudan a soportar, pegados al cristal y el poliuretano se adhiera en la malla y ya no se despegaban pero si querías cambiar tú la pared ya no no funcionaba muy bien y costaba mucho trabajo retirarlo entonces empecé a buscar opciones y encontré con este que se llama fuamular esta placa la pego al cristal que se pega muy bien con silicón, lo tallo después hago un pequeño raspado del fuamular y después pongo el poliuretano ahora después del poliuretano hay dos cosas que pueden hacer y aquí tengo esta pared que está aquí en esta pared yo hice este fondo rocoso este que está aquí y del otro lado dejé nada más el poliuretano y le puse silicón y ya le puse la fibra de coco con algún otro material para que se viera un poquito distinto y también se empieza a poner verde que esperamos que así sea pero bueno este fondo rocoso que ven ustedes aquí es poliuretano vamos a por partes por supuesto este es poliuretano lo raspamos silicón una capa de silicón muy abundante y posteriormente ya le ponemos la fibra de coco estas partes que están aquí estas partes que se ven como tipo piedra que simulamos tipo piedra el proceso que yo empleo es le pongo una capa de aislante térmico es un producto no tóxico que buscando opciones porque pues normalmente nosotros nos basamos de los que ya llevan tiempo haciendo esto y les funciona en el extranjero utilizan un producto creo que se llama Adriloc y es muy bueno y les ayuda mucho en México muy difícil de conseguirlo y buscando varias alternativas y demás encontré este producto entonces es poliuretano raspado le ponemos de dos a tres capas de este producto que le repito es un aislante térmico negro como si fuera de caucho no tóxico antes de utilizarlo investigué bien no es tóxico y una vez que lo pongo dejamos esperar un día el fabricante o la ficha técnica nos dice que menos tiempo yo siempre lo dejo un día y después de que ya seco le pongo una capa de cemento no cualquier cemento ¿por qué? a mi me pasó muchas veces que utilizaba pues un cemento ordinario y se me cuarteaba que entiendo que al final si se ve cuarteado pues da un efecto ¿no? de deterioro y es lo que queremos simular en un terreno pero se desgastaba se caía inclusive el polvuretano después no, quedó muy horrible buscando encontré un cemento que es un cemento impermeable este cemento los utiliza también para como impermeabilizar es un producto que también no es tóxico entonces le pongo yo de dos a tres o cuatro capas dependiendo que tanta humedad vaya yo a tener en el terrario le pongo le pongo su capa de cemento y una vez terminando de poner las capas de cemento es bien importante aplicar el curado es decir que una vez que lo aplicaron entre ocho a doce horas cada tres horas le van a poner agua no aventarle agua y que se moje y se empape no van a rociar agua y una vez que han aplicado de tres a cuatro rociadas de agua ya está el producto terminado si le podemos llamar así ahora una vez que aplicaron el cemento y ya pasó el tiempo de curado lo limpian con una brochita y posteriormente aplicamos ya el color a mi por ejemplo aquí a ver espérenme les voy a poner un poquito de luz porque creo que casi no se ve si ven traté yo de darle la simulación como de una tonalidad pues como si tuviera un musquito tipo piedra que tuviera un musgo que se camuflajeara esta cabeza que puse la cabeza pues simulando que está rota deteriorada porque es un templo ya dañado por acá pusimos también unas estructuras simulando pues esto no un templo y bueno la tonalidad que ustedes le vayan a dar al cemento pues ya va a depender que ustedes quieran ponerle les repito yo puse como si fuera tipo piedra con un poco de musgo para que pues le diéramos esa esa vista de pues un templo ya abandonado en esta parte de acá repitiendo lo que ya les había compartido lleva su capa de formular lleva el poliuretano en este le voy a poner pura fibra de coco porque mi intención es ponerle ese tipo de plantas que tengo ya aquí preparadas que van a crecer en forma de enredadera y quiero que se adhieran por eso yo les decía que por eso les decía que dependiendo del ejemplar que vayan a poner o el diseño que quieran para el terrario es como lo van a hacer si quieren tipo enredadera pueden utilizar corcho disculpen mi despapalle pero bueno aquí ya tengo ya mis sustratos listos y todo lo que tengo aquí atrás no sé si se alcanza a ver todas estas que están aquí son placas de corcho si quieren utilizar perdón plantas que crecen como enredadera hay que utilizar corcho o pared como fibra de coco para que se vayan trepando si no quieren que trepe quieren ver un forro más rocoso pueden aplicarle pues la forma que utilizo para darle la forma de piedra miren dos ejemplos en ese terrario puse mitad fibra de coco mitad como si fuera tipo roca ese terrario ya tiene varios meses y no tiene una sola cuarteadura y pues esta planta va bien también esa de ahí agarro bien las de abajo les costó un poquito de trabajo pero pues ahí van entonces este es como mixto el de acá lo hice meramente todo rocoso pero simulando una una piedra ya muy muy verde entonces pues este diseño que hice de ese terrario fue como un fondo ya muy rocoso verde este poraja es con corcho y tiene también pedazos de fibra de coco con la intención pues eso de que las plantas si se pueden dar cuenta pues vayan adhiriéndose y creciendo tipo enredadera el de allá parece meramente tipo rocoso ni una planta crece pegada a la pared no nos importaba eso entonces de esa manera y al final pues el de la esmeralda que tiene puro corcho y ven como las plantas del fondo pues se van adhiriendo a las paredes y van creciendo esa es la manera que nosotros hacemos nuestros terrarios efectivos ok hablamos de la parte de la pared que sigue cuando hacemos la parte sustrato y eso es bien sabido por pues por todos vamos a utilizar una capa de medio filtrante que es arcilla expandida o puede ser desontle una vez que tienen ya la parte de desontle que todos nuestros terrarios que son activos tienen su capa de medio filtrante posteriormente viene una malla no se maten la cabeza ni se anden peleando buscando las mallas que ya venden los fabricantes que son para terrarios de activos compren una malla mosquitero es de plástico no se va a poder ir no se va a romper y les funciona y después que le pusieron esa capa vamos a utilizar un sustrato que va a favorecer el crecimiento de las plantas es un sustrato como este es una mezcla que nosotros preparamos para nuestras plantas no es tan complicado de hacer van y compran una tierra que no sea de un vivero no traigan nada en contra de los viveros pero muchas veces viene muy sucia compren una tierra que no tenga fertilizantes para plantas de interior compran perlita compren sustrato para orquídea pónganle carbón pedacitos de carbón y muy espango llegan esta mezcla oye que proporción yo la verdad ya no le le estoy midiendo dos tacitas de estos dos tacitas del otro no más o menos ya le calculo cuando preparo es pero si nos damos en proporción yo le pondría una taza una taza si queremos hablar en proporciones o cantidades una taza de perlita media taza de carbón dos tazas de la arena una taza de musgo espangum y una taza de corteza para orquídea y así me queda el sustrato y me ha funcionado muy bien de esta manera y hay que procurar que la humedezcan antes de que la coloquen y así la emplean para sus sus terrarios en este va a ser diferente ahora porque les explico el proceso que estamos haciendo para este poco a poco bueno amigos pues aquí estamos en otra parte del video en el desarrollo del paludario evidentemente no lo hice todo en una sola toma porque pues tenemos que ir avanzando y en este pues en este avance de este día esto es lo que llevamos miren pues así vamos ya están los fondos ya están los fondos rocosos con un poquito de fibra de coco para permitir el desarrollo de las plantas estas aquí tengo 5 plantas pero definitivamente voy a meter más ¿cuántas más? las que quiera afortunadamente porque miren como va esto permítanme tantito para que les presuma como va esto pues ahí tenemos ya algunas cuantas creciditas para agarrar pues un tamaño no para colocarlas pero eso no es todo tenemos aquí tenemos allá tenemos acá y tenemos acá y las más grandes o las más largas pues están de este lado y esas largas las vamos a meter aquí esa nos apagó la luz entonces así va el avance la prueba de agua el sustrato y pues se nos acabó el tiempo del día de hoy que nada más tenemos como apenas llevaba como 30 minutos yo creo no como 40 minutos que empecé a a trabajar aquí en el terrario llegando del trabajo pues le dimos un poquito pero pues ya se me acabó el tiempo porque se apagaron las luces y entonces pues vamos a permitirles que los ejemplares estén tranquilos en la noche con sus luces apagadas entonces no vamos a molestarlos más y bueno me está gustando cómo va quedando vamos a dejar remojando la arena con las piedras para que se remojen mañana los sacamos el agua y yo creo que mañana empezamos a montar todo no está por demás mostrarles esa maravilla me encantó esta ranita aunque me he tenido una rana white pero esa señorita señor no sé qué sea está muy bonito y bien gordo porque está comiendo mucho y no nada más cucarachas le estoy aventando grillos pero bueno seguimos bueno amigos pues yo creo que esa es la última parte del video aquí tenemos el terrario ya ya terminado tiene un buen tamaño en mi perspectiva para para nuestros ejemplares este va a ser para nuestro carpondro la temática que le di fue un poquito como asiática por eso las figuras y bueno vamos a brotecarles un poquito el terrario luce así bueno es paludario tiene la parte de agua y pues la parte terrestre y pues un poquito la parte aérea si le podemos llamar así y esto es porque para nuestro ejemplar que es arborícola pues debe tener pues las perchas a diferentes niveles recuerden que para un ejemplar arborícola los niveles es donde tienen su parte fría parte perdón zona fría zona caliente por ejemplo este que está un poquito más abajo pues podríamos considerar su parte fría esta parte pues parte media y este mismo tronco si se dan cuenta acá sube más este podría ser la zona más cálida de hecho este foco que está aquí es un poquito cálido para probar que efectivamente tiene una temperatura más alta entonces así fue el diseño que hicimos le metimos un poquito de esas figuras como les digo para darle la tonalidad como algo así a ti me gustó mucho como quedó ya en la parte de acá pues pusimos la mezcla que yo les decía no le puse tantas plantas de hecho son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve plantas para un terrario tan grande yo sé que cuando ven ustedes terrarios de gente que ya con mucha experiencia que hace pues se ven bien bonitos cuando están bien tupidos la verdad es que tienes que darle tú el tiempo a las plantas para que crezcan recuerdan ese terrario como estaba bien pelón cuando recién lo remodelamos y ya está más más tupido y esto es porque las plantas pues necesitan su espacio para empezar a crecer no todas se adaptan algunas pues sí lamentablemente en el proceso no se llegan a adaptar pero lo importante es que le demos espacio para que ellas puedan agarrar y pues puedan desarrollarse la parte final pues nada más le pusimos la fibra de coco con el silicón montamos la parte de abajo como les decía siempre lleva una parte de de grada o sí para que sea la parte de filtración del agua para el sustrato este tiene algo que yo he aprendido es que mientras más ancho le pongas el sustrato más más grosor pues mejor van a agarrar las plantas entonces pues por eso no está tan lleno la parte del agua porque prácticamente esto es lo que tiene de de ancho la tierra entonces pues es una gran cantidad para que las raíces puedan agarrar mi punto de vista es eso dale su espacio a cada planta para que se desarrolle su espacio su espacio es aquí nada más para que se agarra pero su espacio en las plantas para que vayan agarrando y pues solitas se desarrollen y vayan tupiendo las pues el espacio que le dieron y a su vez el terrario yo por ejemplo siempre en mis terrarios ya con tiempo siempre los tengo que estar podando o recortando que al final pues nos ayuda porque pues son más plantitas las recortas y ya sacas esquejes y de ahí vas sacando más plantas en esta parte de aquí aún voy a ponerle un poquito de decoración porque pues es la pura esponja que está delimitando la tierra con el agua que también sirve como filtración y pues un poquito de nutrición para el agua porque aquí pues vamos a meter peces o alguna variedad me gustó mucho este este t-rex el esqueleto me gustó muchísimo lo conseguí de inmediato me llegó la idea de ponerlo aquí me gustó mucho como quedó entonces pues así es como quedó nuestro paludario el primer paludario faltan detalles claro que sí ya pusimos la microfauna les digo no yo creo que era más falta decorar aquí voy a poner un poquito de resistencia al agua porque el flujo está muy muy grande y no me gustaría pues eso para los peces siento que van a estar muy turbios o no sé si para ellos sean normales no sé qué pienso este cuate qué opinas dice que sí hay que ponerle este algo para que no sea tan turbio la corriente no sea tan grande y pues eso estresa los peces entonces como qué les parece que le pondrían a ustedes de más qué peces pondrían ustedes aquí aquí arriba ustedes qué le pondrían de más qué mejorarían siempre hay oportunidades de mejora entonces iluminación tenemos la jungle bar de arcadia que es la que está atrás tenemos esta led el kit led de arcadia también y tenemos dos focos de factor visual para que dé más iluminación a las plantas y se ve muy iluminado me gustó cómo quedó y el espacio entonces así es como terminamos el terrario cómo hicimos el diseño compártanos si les gustó como les preguntaba ahorita qué le pondrían ustedes más qué les gustaría que pusiéramos que pudiéramos decorar y pues bienvenido van a ser los comentarios así que pues nos vemos en el siguiente video yo creo que a lo mejor les mostraré ya cuando queden todo el cuarto con los nuevos terrarios ya tengo todavía por aquí dos que uno ya lo empecé y el otro de plano no le he hecho ni los buenos días ni lo he abierto pero bueno yo creo que vamos a ponerle un poquito de canetas para terminarlo y mostrarles cómo queda el cuarto ya con con los terrarios terminados así que bueno nos vemos en el siguiente video amigos chau